El otro día he hablado con la farmacéutica el viernes a la que le tengo encargada y me ha dicho que están llamando a cofares y que no las sirven, o sea, parece ser que han venido, que se han comprado, pero que no las suelta, están en la aduana, que no las suelta con lo que pasó con lo de las mascarillas. Fíjate. ¿Y yo que no me lo creo? Ah, pues yo sí. Yo sí, yo me lo creo. Que las tengan ahí y que las den salida, pues a lo mejor cuando no las hayan, como dicen mis nietos abuelos, estás confitado. No, yo es que creo que el nivel de incompetencia de esta gentuza llega tal. Yo creo en el caos y tal, pues incompetencia. Pero es que ellos son malos, pero técnicamente incompetentes. Claro, pero bueno, ya se despacharán, pues a lo mejor algo así. Porque además, lo mismo que si anunciamos los sanitarios, de que en agosto, finales de agosto, podríamos tener, porque eso que dijo el presidente, de que ya podéis salir, disfrutar, que ya el bichito, no sé cómo lo llamó, estaba tan... No, dijo que él había salvado a 450.000 personas. Exacto. No dijo que había matado a 50.000. A 50.000, exacto. Claro, no, él había salvado, porque eres un salvador. Exacto. Y ahora también quiere salvar Madrid hundiendo. Pero ahora también hay que advertirlo, como empieza la gripe y no hayamos podido vacunar a la gente, todavía vamos a tener más problemas. Bueno, pero a estos les da igual, si es que es gente muy mala, maligna. Bueno, pero vamos a hablar concretamente, porque además también los niños han vuelto a la guardería, al colegio, y las toses, los mocos, tal... Y además han empezado a hacer torneos de fútbol y les hacen jugar con mascarilla. Sí. Yo no entiendo. Les hacen jugar con mascarilla. Y los entrenamientos a los chavales son con mascarilla. Sí, sí, yo tengo nietos que están jugando y les ponen... Pero ¿por qué tienen que hacer entrenamientos? Entrenamientos también con mascarilla. ¿Pero qué? ¿Por qué? O sea, es que no se pueden estar quietos. O sea, yo es que, sinceramente, no lo entiendo. Cada vez que veo unos resoplones, que pasan por aquí, así, resoplando, o te vas al retiro donde no te vea, o deja de molestar, vete a resoplar a tu casa. Es que hay que hacer deporte. Cuélgate de un pino, haz así continuamente hasta que te canses, y si no, haz abdominales que tienes que salir a correr. No, hombre, no, déjame en paz. Manía. Si nos cierran los parques, te va a pasar todavía más. Porque no nos van a dejar corretear por los parques. No, mira, pues ya empezará a haber zancadillas en la acera. Mira un tío corriendo, pum, pum. ¡Ay, perdón! Bueno, todas estas dudas que nos están surgiendo, nos las puede contestar el neumólogo con el que nos ha puesto en contacto Enrique. Que ya lo conocemos, que ya ha estado aquí. El profesor Germán Peces Barba Romero. La vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe. Todas las patologías neumológicas que hay ahora, precisamente, como secuela del COVID. Nos puede hablar. Bueno, él además es investigador. Está en el Carlos III investigando enfermedades, toda la patología de la neumología. Bueno, y que ha hecho, y yo querría que, bueno, don Germán, bueno, pero te voy a decir otra cosa. Es que ha pasado en el COVID. Ya, pero es que además, esta mañana, mientras yo me peleaba con Luis Herrero, yo defendiendo el bien, como siempre y tal, él, bueno, pues hablaba Rosana de que ha habido un informe, precisamente de la Carlos III, sobre la evolución última, ya en la última semana, cuando se han confinado algunas zonas de... O sea, restringido, como diablos le quieran llamar, que no es exactamente el confinamiento. El confinamiento sería, sencillamente, la muerte. O sea, un mes o dos de confinamiento de Madrid sería, sencillamente, convertir esto en Nairobi. Tal cual. O sea, la gente no sabe ya lo que es, porque todavía, hasta diciembre, no veremos los efectos en el paro de lo que han sido los tres meses malditos de confinamiento total. Que lo ha hecho España, más que ningún país, y tenemos más muertos que nadie, más ruina que nadie. Lo que es repetir, para hundir Madrid. No, no hunde Madrid, hunde en España. Y hay que decir que, además, lo que hicieron esta semana, que querían, pues la Carlos III ha adelantado un primer, digamos, bosquejo, borrador de lo que ellos están viendo en la evolución. Y yo creo, don Germán, que eso es una de las cosas que más interesa. O sea, ¿cómo ven ustedes y qué piensan de esta cuestión del confinamiento total? Otra cosa que ha propuesto, como un pequeño illa, el alcalde de Madrid, que es el confinamiento total, pero solo de la capital, Madrid. Yo todavía no acabo de entender eso, aparte que me molesta, porque hay barrios que tienen problemas y otros que no tienen problemas, porque hay que confinarlo todo. O sea, no lo entiendo. Vamos, sí lo entiendo y me molesta. Y luego, la cuestión de fondo, ¿cómo está evolucionando? Porque hace una semana que se empezaron a tomar esas medidas. Entonces, pronto para comprobarlas, claro. Pero seguramente ellos tienen mapas de predicción y tal, y lo que quisiera es que él nos dijera, primero, cuál es la situación, la situación previsible y lo que ellos ven como deseable, teniendo en cuenta que, como nos vayamos no al 30% de paro, porque es a lo que vamos, si no al 40% se acabó. Don Germán. Sí, buenos días. Nosotros vemos con especial preocupación la evolución de los casos que llegan al hospital, porque los casos de positivos que quedan asintomáticos, es más una tarea, digamos, de salud pública, de contener el contagio que cada uno de los positivos puede producir en el resto de la población. Pero un indicador que nos preocupa especialmente es la evolución de los pacientes sintomáticos que llegan a necesitar hospitalización. Y es un dato realmente objetivo, que no depende de si se hace más o menos test diariamente, y que nos indica que la situación ahora todavía dista mucho de ser parecida a la que fue en el mes de marzo, pero que también nos indica que estamos con un incremento progresivo, más lento que el que conocimos, pero progresivo de pacientes hospitalizados. Y eso es lo que nos debe preocupar, porque no debemos llegar al desbordamiento de marzo, que es cuando empezaríamos a tener problemas de atender adecuadamente a los pacientes. ¿Y cómo valoran ustedes, si es que quiere hacerlo, esta cuestión del confinamiento total, que más o menos, bueno, que no más o menos, que ya hemos vivido, o el confinamiento, que es más parecido al que han hecho también otros países de Europa, por zonas, según los análisis van diciendo, bueno, hay esta zona, aquí hay mucha más transmisión del virus, esto no se puede, digamos, establecer una especie de cortafuegos por las zonas más afectadas, tratando de reducirlo. Sí, son decisiones que, claro, influyen muchos factores. Está demostrado que el confinamiento absoluto en España y en todos los países fue capaz de contener la enfermedad, hasta el punto de que llegamos a decir que ya la habíamos superado. Los confinamientos parciales pueden ser beneficiosos parcialmente. Como tenemos que convivir con el coronavirus, desgraciadamente vemos que por más meses de lo que pensábamos, necesitamos convivir con una situación intermedia, por una parte confinar las zonas de elevado riesgo, pero por otra parte permitir una actividad social para evitar la parálisis completa de la actividad en general económica. Estas decisiones son difíciles, pero mire, tenemos aquí dos circunstancias importantes. Una, que cualquier decisión que se tome en cuanto a medidas sociales en el coronavirus van a tardar dos semanas en empezarse a ver en los resultados. Pero otra, que la advertencia que se está empezando a hacer, o no, que se empezó a hacer ya hace un mes a la población, pues parece que está haciendo algún efecto, porque vemos que la curva de casos positivos no está ascendiendo de una manera peligrosa, como fue en el mes de marzo. Luego, algún efecto anterior al del confinamiento parcial está habiendo en cuanto a que la población parece que se está tomando más en serio las que hay que llevar, hay que seguir las medidas de seguridad, cosa que no hacíamos antes porque hemos tenido unos meses de mayo, junio... Bueno, es que ahora todo el mundo lleva mascarilla en Madrid y es que nos habían dicho que las mascarillas eran contraproducentes. Tres meses después confesaron que es que no tenían mascarillas. Y están los mismos. O sea, porque eso lo dijo personalmente el ministro de Sanidad, que sigue de ministro de Sanidad, por supuesto el monigote este, pero lo dijo el ministro. Y tres meses o cuatro después confesó que lo dijo porque como no tenían mascarillas, dice, bueno, las comunidades autónomas, el caso de Madrid que ha traído 24 aviones llenos de material cuando el Estado fue incapaz de abastecer, los farmacéuticos que tuvieron que hacerse por su cuenta con mascarillas, muchos han muerto, muchos médicos, muchos ayudantes sanitarios de todas clases, en Zaragoza llegaron a confeccionarse EPIs con bolsas de la basura y salió una tía del PSOE, caso raro, la han echado, es el único caso, la única baja política que ha habido es esta, que dijo que es que así se estimulaba la creatividad de los médicos. O sea, que los médicos están para ser creativos con las bolsas de basura. La echó Lambán, menos mal. Pero lo dijo. Es decir, aquí ha valido cualquier excusa. La verdad es que no había mecanismos de control. Nos dijeron que estábamos preparados. Era mentira. Nos dijeron que teníamos mecanismos de prevención. Era mentira. Dijeron que habían comprado. Era mentira. Y cuando llegó lo que habían comprado, había que tirarlo. Lo habían comprado en China, la doble flor del PSOE. Y era papel. Era basura. No servía para nada. Y entonces ya dijeron, bueno, pues las comunidades autónomas. Y cada uno se vistió como pudo. Doctor, ¿hay un coronavirus diferente del que vivimos en marzo? Me refiero a síntomas y me refiero también a secuelas. No, no. Es el mismo. Es el mismo. Se está comportando. En los pacientes que vivimos en el hospital, se está comportando igual que siempre. O sea, que no ha mutado. No, no, no. La enfermedad es la misma. El porcentaje de casos graves que se presentan desde los hospitalizados sigue siendo el mismo. En torno al 20% de los que ingresan acaban en unidades de cuidados intensivos. La mortalidad es menor. Eso sí es significativo. Quizás hemos evolucionado algo en el tratamiento. Y la edad aparentemente es un poco más baja, pero no tanto. No es tanto. Es verdad que hay más pacientes de 25, 30, 35 años, pero la media de años, si eran 66 en marzo o abril, ahora podemos estar en 61 o 62 años. Pero es porque quizás los mayores se protegen más ahora, ¿no? Están haciendo más por su seguridad. Seguramente. Se lo han creído. Y además hay mascarillas en todas partes. Y se están aislando también. Es que cualquiera puede comprar 100 mascarillas e irlas cambiando continuamente y lavarse las manos y hay gel. Es que durante meses no hubo nada. A mí me gustaría hacerle una pregunta. Más que nada porque, como siempre, la Fundación Jiménez Díaz ha sido pionera en todo. Bueno, pues el servicio de neumología de la Fundación, de la cual está mi querido Germán, tienen una UVI dedicada exclusivamente a enfermedades del aparato respiratorio. ¿Tenéis algún paciente ahora vosotros del COVID? Sí, sí. Hay las 16 camas que en este momento tiene la unidad de cuidados intermedios respiratorios, que así la llamamos, están ocupados exclusivamente de enfermos de coronavirus. ¿Por qué le llaman intermedios? ¿Por qué cuidados intermedios? Porque hay un límite que es la intubación orotraqueal, que eso es un medio invasivo que ya se reserva a una vigilancia especial que requiere mayor atención, mayor número de enfermería por paciente, etc. Y ese es el límite, el soporte respiratorio que se da en intermedios, que es por procedimientos no invasivos, llamamos así, de administrar la ventilación, mascarillas externas, etc. ¿Y sigue siendo una enfermedad eminentemente respiratoria, que donde más daño haces en los pulmones? Y luego otra pregunta, se habló del séptimo día, cuando todo esto empieza, se habla de ese momento crítico en el que los pacientes de repente empeoran de golpe y no hay solución para ellos. ¿Eso también se sigue produciendo, doctor? Sí, no es una enfermedad exclusivamente respiratoria, pero lo que marca la gravedad y la mortalidad es la neumonía. Aunque hay asociados otros síntomas, neurológicos, cardiovasculares, etc. Renales, hay muchas patologías, sobre todo en los cremos más graves. Sí, y... Me he quedado ahora sin... El tema del séptimo día. Lo de que la segunda semana, en la primera semana, más o menos, y de pronto un enfermo que parecía que estaba bien, de pronto se pone fatal. Joven y sano, además, a veces. Eso entra dentro del ciclo de la biología del virus en el organismo, en el que hay una respuesta inmunológica del paciente que hace que se produzca una descarga inflamatoria muy intensa en algunos casos, no tenemos identificado de qué depende, y es esta descarga inflamatoria, curiosamente, la que produce el daño. Es como si dijéramos que el propio paciente se anticipa un daño por la descarga masiva de mediadores inflamatorios que inundan el pulmón y que producen la neumonía. O sea, que por defenderse se suicida, digamos. Así es, así es. Entonces, el tratamiento que está funcionando no es el antiviral, porque no existe por ahora ningún antiviral que sea eficaz frente al coronavirus, sino es un tratamiento antiinflamatorio para que esta descarga de inflamación se limite. Lo hacemos más precozmente y quizás esa sea una de las mejorías que estamos viendo en la supervivencia. Hay menos mortalidad ahora. Es decir, que ustedes también han ido aprendiendo en lo que, claro, es que al fin y al cabo yo recuerdo que nos decía Enrique, y es que, bueno, y el otro día nos decía también Zapatero, decía, es que este virus es malísimo. En cuanto le dejas una semana, se te escapa, te da la vuelta, tienes que estar encima siempre, pero vamos aprendiendo. Es decir, que realmente ustedes, claro, así como el doctor Trueta, sin necesidad de la Primera Guerra Mundial, pero es verdad, es que la medicina avanza así, por desgracia. Y vamos al tema de la vacuna. Vamos a abordarlo. Usted como neumólogo recomienda la vacuna a qué personas? De la gripe o del coronavirus? De la gripe. Del coronavirus ojalá la tuviéramos, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, por ahora las indicaciones de la vacuna de la gripe son las mismas que siempre se han mantenido. En cuanto a partir de una edad, son 60 años, y a partir de cualquier edad con alguna enfermedad crónica. Esas recomendaciones siguen siendo las prioritarias para la vacuna de la gripe. Y es verdad que la vacuna de la gripe, gente que, a pesar de que estamos rodeados del mal por todas partes, pues hemos sobrevivido, pero claro, no hemos desarrollado ningún tipo de anticuerpos. que la vacuna de la gripe, que genera automáticamente anticuerpos contra la gripe, etcétera, que también afectan a estas zonas delicadas que usted conoce mejor que nadie, que también favorece la, digamos, la creación de anticuerpos en el organismo. Pero no contra el coronavirus, eso no se ha demostrado todavía. No, no, digo para respirar, para todo lo que sea, en fin, estar en mejor forma, digamos, ser menos débil, si te pilla el coronavirus, ¿no? No, 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 la vacuna de la gripe... Enrique me está haciendo gestos, que esto es un horror, porque primero se graba, y entonces parece que... Primero Don Germán y luego... Eso, Don Germán y Don Enrique, a ver, a ver. Don Germán. Sí, no, decía que la vacuna del coronavirus, el único indicio que hay de que quizás haya protección paralela, es del coronavirus sencillo, no este coronavirus, no esta cepa, el SARS-CoV-2, que era un virus viejo conocido de los catarros comunes, es el más frecuente en los catarros comunes, entonces hubo en zonas, en otros países, que vacunaban frente a este coronavirus simple del catarro común y que parecía que protegía del coronavirus de la epidemia, de la pandemia. Pero la vacuna de la gripe protege de la gripe y no protege del coronavirus. Es verdad que nos va a ayudar a diferenciar los síntomas. Pero no esperamos mucha gripe este año. ¿No? No, porque las medidas del coronavirus, que es lavarse las manos y ponerse la mascarilla, es estupenda para la gripe. Entonces esperamos poca gripe este año. Yo le voy a dar la vuelta. Fíjese, hay personas que no se van a querer vacunar de gripe, lo he escuchado en personas... Es verdad, Enrique. Perdón, ahora tocaba a ti. Pero que no se van a querer vacunar porque hubo un bulo al comienzo de la pandemia que decía que estaban muriendo más personas que habían pasado por la vacuna de la gripe. Y era para desmentir esa información, doctor. Un bulo. Eso es un bulo como tantos otros que circulan de gente negacionista, de que no acepta la vacuna, que no acepta la mascarilla. Es un bulo que debe ser desmentido. Y yo lo que miento. Muy bien. Lo que yo quería decir es que estaba totalmente de acuerdo con Germán en todo lo que has puesto. Pero yo pienso además que la vacuna nos despierta a nuestro sistema inmunológico. Y estamos en un periodo de decir, bueno, como es un ejército que nos pone en vanguardia... Que no nos pille de todo. Que no nos pille desprevenidos, ¿no? Por eso yo recomiendo no solo lo que dice oficialmente que se vacunen, sino yo creo que se debe vacunar todo el mundo. Y sobre todo trabajadores. Porque, por ejemplo, los bancos. Tú vas al banco, no sabes si el señor tiene la gripe. Te cuento el andamio. Vas a los hoteles, vas a los bares, vas a todos los sitios. Hay que vacunarse la mayoría de la gente. Nos protegemos de la gripe. Bueno, doctor, también preguntarle por el tema de las secuelas para que aquellos que van alegremente sin mascarilla no se protejan, que sepan que esto puede dejar secuelas respiratorias. Bueno, y otra cuestión. ¿Por qué tanta diferencia en las secuelas de unos y otros? Es verdad. ¿Por qué algunos hasta pasan el COVID ni tuvieron síntomas antes, ni durante, ni después y se enteran haciéndose un PCR de que lo pasaron hace tiempo y están tan frescos? Y en cambio otros, después de haberlo pasado a veces trabajosamente, cuando ya lo han superado, resulta que dos meses después empiezan a afligirles lo mismo, peor, más reto. Bueno, que no acaban de salir. ¿Eso a qué se debe? Eso tampoco tiene respuesta por ahora, pero es verdad que hay un grupo de pacientes que quedan como con una COVID persistente o una COVID crónica, que es poco sintomática, pero que este síntoma no se acaba de retirar. Y pasan meses, van disminuyendo, en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos van disminuyendo los síntomas y acaban cediendo en casi todos, pero otros persisten, pues por ejemplo, la anormia frusia, que es no poder oler o saborear, persiste, no de todo, pero parcialmente. Esta pérdida de fuerza, sensación de debilidad, también puede persistir, pero siempre mejorando. Y los síntomas respiratorios, Ahogo al correr, ¿verdad? Sí, exactamente. También pueden persistir en algunos casos, y ya digo, incluso por meses. Los tenemos en seguimiento, en la mayoría estamos viendo que van mejorando lentamente, más lentamente unos que otros, y hasta ahora, incluso los casos más graves que hemos visto de secuelas, van mejorando a medida que van pasando los meses. O sea, que a medida que el cuerpo se va poco a poco rehaciendo, pero paciencia. Afortunadamente sí. Pues muchísimas gracias, don Germán, y mucho ánimo. Gracias, Enrique. Un abrazo, Germán. Un abrazo. Bueno, Divecol, porque claro, entre el confinamiento, la media era 6 kilos, en los hombres 9 que se echaron. Hemos comido grasa, hemos comido productos... Y este verano, dijo disfrutad, al sobao pasiego. Resultado. Al del macho, efectivamente. Tremendo. Pues Divecol Forte, parafarmacia Mundo Natural, dos cápsulas antes de irnos a la cama, y lo encontramos, por ejemplo, en la parafarmacia El Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico,